Flow Curacao te presenta en noticiero estelar de Dutch Caribbean TV. Y como es la Meritza Hackman. Televidente de Dutch Caribbean Television, DC TV Plus y Abo, oyente de Bolsa de Boneiro 94.7, igual Natura Snanko de Mirando e noticiero estelar para efecha de Awe, riba nosa diferente plataforma na efecha ta 24 de Mei 2022 y esa aquí ta e titular na. Fordi Corzou, compañía de telecomunicación Flow, afirma na CEO. Navoneiro, de acuerdo con Artur Sili, partido en pay baita de un hooky caminda Slatacay. Fordi Steisha, después de tres lunas, el proceso de mediación entre Consejo Ejecutivo y Consejo Insular ha terminado. Fordi Arruba, secretario de Estado Alexandra Van Huffelen, estaba invitado de honor durante el Women's Leadership Conference. Y Fordi St. Martin, yudanza financiero estructurada para St. Martin Youth Brigade realizar un proyecto. Entonan, esa aquí, a nos titularna. Pues, televidente oyente, esa aquí y hobby más durante die edición de noticiero estelar aquí na Dutch Caribbean Television. Permitirnos un espacio comercial y ahora nos regresa, nos tabaitín, nos promete informe en Ampabo. No vay ni un caminda, esa aquí ta Dutch Caribbean Television, el canal pa' Caribe Holandés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!